Hoy vamos a activar el modo de rendimiento del Google Chrome. Lo primero que vamos a hacer es ir donde están los tres puntitos en nuestro navegador y luego le daremos en la parte donde dice Configuración y pasaremos a la opción donde dice Rendimiento. Luego que estamos en esta parte explicaré las tres funciones para que vean lo que hace cada una de ellas. Cuando la primera está activada, Chrome libera memoria de las pestañas inactivas. Esto proporciona más recursos informáticos a las pestañas activas y a otras aplicaciones y permite que siga funcionando con rapidez. Por su parte, la segunda viene activada de forma predeterminada y su propio nombre describe su objetivo, ahorrar energía. Chrome logrará esto limitando la actividad en segundo plano y reduciendo los efectos visuales. A diferencia de la otra, esta permite al usuario decidir cuándo se activará. Puede optar por activarlo cuando la batería alcance el 20% o cuando su equipo esté desconectado de la corriente. El navegador web Google Chrome, así como algunas de sus alternativas más populares, permite la carga previa de contenidos web para acelerar la navegación por Internet. Esta función consiste, únicamente, en la carga automática de portales web que se visitan con frecuencia de forma previa. Es decir, que antes de acceder a las páginas web que visitamos con frecuencia, el navegador web se encarga de hacer una descarga previa de los contenidos más pesados, y siempre aprovechando una conexión a Internet sobre redes Wi-Fi, de forma que en el móvil no suponga esto un consumo de megas innecesario. Ahora daré un repaso por todas, para que vean, ahora observen la última, que es la de la precarga.